¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Estás viendo el stream o no? ¿Estás viendo el stream, amigo? ¿Te has insultado a alguien, no? Hace lo que queráis, yo no voy a hablar. Ya, ya, mira. Los pros no me caen mal, los pros no me caen mal. ¡No! Otro, no quiero este, este está mal.